Es terrible predecir que te vas Y no sabes el dolor que has dejado junto a mí Te has llevado la ilusión de que un día tú fueras Solamente para mí, oh para mí Muchas cosas han pasado, mucho tiempo Fue la duda y el rencor que despertamos al ver Que no nos queríamos, no, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí, oh para mí Una guitarra cien por ciento mexicana No comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di No ha llenado tu interior Y es por eso que te vas Alejándote de mí Y sin mirar atrás, hacia atrás Pero yo corazón entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía la locura de este amor Que un día sí se fue y nunca más volvió Ya no volvió Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión ¡Gracias!